¿Qué tal señores? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a traer un pequeño review Sobre una laptop gamer De gama media por así decirlo Y vamos a estar viendo La comparativa con GTA V Algunas pruebas de rendimiento De esta hermosa laptop Antes de empezar también Les pido una disculpa por la calidad del video Puesto que estoy grabando con el teléfono Ya que la laptop No me permite jugar y grabar al mismo tiempo Es un pequeño detalle a tener en cuenta El primer juego Al que vamos a ver Correr en esta laptop va a ser GTA V Y antes que nada Les voy a enseñar las características De esta laptop Que tengo abierto Y pueden checar Que tiene un Intel Core i7 4710HQ A 2.5 GHz Tiene una 960M Y cuenta con 8 GB de RAM Dicho esto El único programa Que tengo abierto Aparte de De este GeForce Experience Tengo abierto señores El pequeño EVGA Precision Para medir La velocidad de cuadros por segundo La velocidad de los FPS Y la temperatura de la tarjeta de video Vamos a hacer dos comparativas Con GTA En una va a estar conectada a la computadora Y en otra va a estar Directamente con la pila Para que vean la diferencia Entre jugar con Y sin conectada A la electricidad Entonces señores Yo no me acomodo A jugar con el teclado Soy sincero Así que voy a utilizar Un pequeño adaptador Que es este Y no lo alcanzan a ver Entonces Este pequeño adaptador Para jugar con el control De Xbox 360 Y este es el control Común y corriente Entonces Vamos a apagar la luz Y bueno Vamos a proceder Vamos a cargar el modo historia Cabe mencionar Que ahorita estoy corriendo GTA Con el laptop Desconectada Es decir Estamos jugando Con la pila También Ya dentro del juego Les voy a enseñar La calidad de gráficos Los settings A los que Estoy corriendo Etcétera En la parte De la derecha Perdón De la parte de la izquierda Arriba Pueden estar viendo Pues Correr nuestro VGA Precision Para que vean Más o menos Los valores Que tiene esta Pequeña laptop En lo que ahora Señores Les voy a comentar Cuanto costó La laptop Que a lo mejor Es lo que están Buscando Esta laptop Señores Aquí en México Costó 15 mil pesos Quizá por 15 mil pesos Es una laptop Bastante buena Es una laptop Que puede ser expandible A la memoria En cuanto a la memoria RAM Pueden poner hasta 16 o 32 GB De RAM Dependiendo de la versión Que compren Esta si no me recuerdo Es la versión Para 32 GB De RAM La latencia De la memoria Es de 1600 Entonces señores Yo creo que Una laptop Por 15 mil pesos Que te pueda correr GTA Sin problemas Creo que está Bastante bien Listo señores Ya estamos dentro De GTA Y ahora si vamos a probar Nuestro pequeño juego Con pila Podemos ver Que tenemos Unos frames De 29 Casi 30 frames En algunos momentos Vamos a ver Que la laptop Llega a tener Tirones de cuadros A 19 frames Etcétera Pueden ver la temperatura En este caso Está a 49 A 48 grados La CPU Perdón La GPU Entonces creo que yo Creo yo Que está bastante Bastante bien El laptop Ok Podemos jugar Show Vean señores Que con la pila Mantenemos Los 29 frames Sin ningún problema 30 frames 28 Esta es una Calidad de juego Bastante buena 23 frames 21 Ok 18 frames Vamos a hacer una pausa Vamos a A la parte de Gráficos Aquí tenemos Gráficos Vemos que tenemos Disponible 2 gigas de video En este caso Estoy utilizando 1 giga y medio Más o menos Aprox Estamos en versión 11 direct Estamos en pantalla Completa Full HD Importante Tenemos varios Parámetros Activados Entre los que destacan La sincronización Vertical La densidad de población Está al máximo Calidad de texturas Calidad de shaders Las sombras Están en altas Es algo que Normalmente suele ocupar Mucha calidad de video Y por ende Muchos recursos De la computadora Vemos que la mayoría De los parámetros Está pues en alta Ok Entonces Voy a pasar Otro personaje Para que vean También la diferencia Y Seguimos Bien señores Continuamos Aquí vemos que Estamos con Nuestro buen amigo Todo borracho Todo ebrio Desnudo Pero bueno Vamos a la parte Del lago Para que vean Las texturas Y la calidad Y en cuantos FPS nos va a correr La computadora Bien señores Continúa con el video En esta ocasión Bueno estamos En la parte Del lago Un pequeño lago Dentro de GTA Para que vean La calidad De texturas La calidad Y los efectos Del agua Que son Algo también Que requieren Bastante Poder gráfico En este caso Bueno pueden ver Que estamos Utilizando Los 30 FPS Estamos manteniendo Perdón Los 30 FPS En este caso La temperatura De la GPU Ya aumentó 52 grados De los 40 De hecho Que teníamos Hace unos momentos Entonces creo yo Que empezamos A sacar provecho A nuestra computadora Y recuerden Que seguimos Jugando Directamente Con la pila Vamos a pasar Al tercer personaje Ok Y en un momento Los veo Bien señores En este caso Estamos ahora Con Michael Y estamos Dando unas pequeñas Unos pequeños Choques también Para que vean La calidad Y los efectos De los mismos Para que vean Que Seguimos manteniendo Los 29 Los 19 FPS En algunos momentos Pero realmente La jugabilidad Es muy muy buena Para la calidad Y la resolución En la que estamos jugando Evidentemente Ustedes pueden Bajar la resolución Y bajar la calidad Y poder jugar A más cuadros Creo yo Que estamos superando Incluso Bueno Igual No superando Pero si Igualando En estos momentos A una consola De nueva generación Una consola Como es Xbox One Como PS4 Y recuerden Señores Que seguimos jugando Con Pila Bien señores Ya estamos Por llegar al hangar De Michael En este caso Vamos a probar La laptop En los aires Vamos a ver Que tal se comporta Nuestra Pequeña amiga Y vamos a Vular Es importante Que sigan Observando Que continuamos Con los 29 30 cuadros Por segundo Bien señores Ahora nos encontramos Ya en los cielos De la ciudad De Los Ángeles En este caso Dentro de GTA Y podemos observar Que La tasa de frames Continúa En 29 En 27 Por ahí Seguimos Dentro del óptimo Para jugar Con una laptop Bien señores Ahora ha llegado El momento De la verdad Vamos a conectar Nuestra laptop A la luz En este caso Aquí está El pequeño conector Conectamos Y conectamos La clavija Bajo un poquito El brillo Bien señores Una vez conectada Nuestra computadora A la luz Vemos que ahora Ya los FPS Se aumentaron Considerablemente Ya pasamos De tener 29 30 FPS A 40 A 45 FPS Ahora En este caso Vamos a ver Los gráficos Para que vean Que no hay trampa Seguimos teniendo Los 19 20 Por 10 80 Las mismas Texturas Perdón Los mismos Parámetros Y ahora Tenemos Una mayor cantidad De FPS Ahora si Estamos operando Por mucho A una consola De nueva generación Con una laptop Que digamos Que es Gama media Una laptop Que no está En cara Entre comillas Ya por último Les voy a comentar Un poquito De experiencia personal Con esta laptop Como algunos De ustedes saben O si no Han pasado por mi canal Bueno me dedico A hacer tutoriales Aparte de hacer Este tipo de videos La mayoría De mis tutoriales Son de programas De 3D Son programas Que requieren Una Un poder gráfico Un poco Considerable Son programas Que Llegan a pesar Bastante Llegan a A requerir mucho Poder de procesamiento Y En esta laptop No No ha sido La excepción He podido hacer Mis trabajos Sin ningún problema He hecho Algunos renders Que son un poquito Más Bueno renders De De 3D Que son un poquito Más pesados Que Los renders Comunes De video Puesto que Tienen más parámetros Sombras Etcétera Son Renders un poco Más avanzados Y más pesados Que un render Común de video Entonces señores Esta laptop Está bastante bien A mi parecer Por 15 mil pesos Consigues una Una muy buena laptop Una laptop Que te va a aguantar Bastantes Bastantes juegos Recientes Y tal Entonces Realmente Si quieren Invertir En alguna Laptop Yo les recomiendo Esta Recuerden Es la Lenovo Yel 5070 Y bueno señores Ahora si Me despido Espero que les haya gustado Si fue así Bueno Te dejaré un pequeño pulgar arriba Y nos estaremos viendo Hasta un próximo video Bye bye Bye